estoy feliz hoy porque les voy a enseñar a ustedes algo que realmente es muy importante para nuestras salas para nuestros muebles y y ya comencé so déjenme enseñarle esto esto es un cover que yo compré en bedbass en bayonne la tienda cerró pero ellos todavía venden en overstock ellos siguen vendiendo tienen la misma calidad por lo menos en esto que yo compré tienen una calidad excelente como siempre y les voy a enseñar para que yo utilizo esto estos muebles ya tienen conmigo casi seis años este mueble ya está bueno tiene marcas de usado entonces ya tiene marquitas de sucios que aunque yo recoja y entre el forro a lavar mantiene como quiera esa textura de que ya está muy usado el mueble el mueble se mantiene en una perfecta calidad se mantiene muy bien este mueble yo lo compré en macy's jose lo compré en macy's cuando nosotros compramos esta casa entonces este mueble se mantiene en perfecta condición tú no sientes los las maderas ni siente nada todavía está prácticamente nuevo solo que el material como yo no me eximo de si yo quiero subir los pies yo lo subo y si y si jose quiere acostarse yo también nosotros no nos importa y lo usamos por eso para cubrir todas esas cosas existen estos forros lo compré en 68 dólares y hay que tomar la medida al mueble antes de hacer la orden yo no la tomé pero tuve la suerte de que me salió precisamente el mismo size de mi mueble este mueble de tres asientos no quise comprarlo que fueran separados porque cuando las personas se sientan si es separado uno con uno así los tres separados se vuelve un desastre y se ve feísimo entonces compré este completo me encantó la elegancia que tiene la forma fácil de poder acomodarlo acomodarlo cuando llegas a este extremo aquí te asegura de dónde está la costura donde unen las piezas y las penetran en medio de el cojín y esa parte miren qué belleza yo he estado disfrutando tanto esto porque ya yo lo había puesto sólo que me había descuidado tenía que un vídeo siempre y no y no hice el vídeo este voy a seguir aquí tratar de hablar de los mismos lados lo mismo la cosa es que aquí se han sentado se han parado y todo queda arreglado no se ha descompuesto por detrás cubre perfectamente tiene unos lazos que lo hace muy elegante a mí me gusta el estilo antiguo por eso me gustan mucho los rafos las arandelas me encantan ustedes lo saben miren qué tiecesito queda la cosa es que si tú te acuestas aquí y vienes y te paras sólo tienes que hacerle así un poquito y ya aunque yo tengo esa costumbre de donde quiera que me siento siempre arreglo donde yo estaba y le arreglo los cojines así que ya ustedes ven 68 dólares online en Betbas en Bayon que está trabajando con Overstock si tú le compras Overstock te va a presentar los productos que tiene este Betbas en Bayon también yo te lo recomiendo por eso quería hacer el video porque yo sé que a veces nos mortificamos tenemos que estar a cada momento lavando, limpiando eso y ven yo estaba pensando en comprar otro mueve pero después esta idea a mí no me interesa nada más me interesa estar cómoda y ya sé espero que les guste suscríbete al canal si todavía no lo has hecho miren qué belleza ¿Verdad? Bien.